Como bien sabes, la inteligencia artificial hace ya mucho que llego a nuestras vidas, pero es en el último año donde ¡boom! todo esto ha eclosionado. A día de hoy usar chat GPT es lo más habitual del mundo y muchos de vosotros y de vosotras ya usaréis seguramente muchas aplicaciones de inteligencia artificial para que vuestra vida sea más fácil. Si no lo estás haciendo, siempre es buen momento para ponerte las pilas y avanzar. ¿Qué significa esto? Que en un futuro no muy lejano, más allá de que nos pueda ayudar en el día a día, a un nivel laboral, seas arquitecto, arquitecto o cualquier otra profesión, usar bien las sillas te va a ayudar a tener más posibilidades laborales. No va a ser humano o inteligencia artificial, va a ser humano e inteligencia artificial. Es decir, cuanto más sepamos de un tema y más sepamos usar la inteligencia artificial para que seamos súper expertos en ese tema, mejor nos va a ir. Todo esto resumiendo mucho. A partir de ahí se pueden hacer miles de cosas en miles de vertientes. En esta ocasión venimos a traeros una idea que nos parece bastante interesante. Dentro de chat GPT, que es una inteligencia artificial que te responde y puedes comunicarte con ella prácticamente como si fuese un humano hiper inteligente, trae dentro una especie de asistentes virtuales que se llaman GPTs. Los GPTs los puedes adaptar y entrenar como tú quieras. Las posibilidades son infinitas. A partir de aquí os contamos lo que acabamos de hacer a modo de ejemplo y simplemente como que veáis las posibilidades que nos traería a nosotros, que nos interesa especialmente la obra de Alberto Campo Badeza, la vida y todo. De hecho ya veis que le hemos hecho a Marte una entrevista, si no la conocéis, por ejemplo, por aquí podéis acceder a una de ellas con Alberto. Bueno, a nosotros nos interesa mucho desde que estábamos estudiando. O sea, desde que éramos estudiantes yo creo que el primer arquitecto que a mí, ¡bum! Me captó rápidamente la atención y me puse a estudiarlo, pero, o sea, midiendo y queriendo saber mucho de su obra, fue Alberto Campo Badeza. Bueno, también Siza, también Abaralto, obvio, como muchos. Pero bueno, a lo que vamos, que en este caso lo que hemos probado es qué pasaría si hacemos ese asistente virtual, que es este GPT interno dentro de ChatGPT, metiéndole mucha, mucha información, es decir, que beba de fuentes que nosotros le hemos suministrado para que conteste muy bien a cualquier pregunta que le hagamos sobre Alberto Campo Badeza. ChatGPT también te responde cosas y dirás, bueno, y si escribo en Google también llego, ya. Pero esto es como muy parecido a tener a Alberto Campo Badeza, obviamente no es lo mismo, pero es lo más parecido a tenerlo aquí cerquita y poderle preguntar algo. Que sí, vamos a preguntarle algo así como súper básico, pero a ver cómo funciona. Entonces le damos, estamos aquí cargando el asistente virtual, el GPT, dentro de ChatGPT. Hola GPT de Alberto Campo Badeza, ¿qué tal estás? Hola, estoy bien, gracias. ¿Cómo estás tú? ¿En qué puedo ayudarte hoy? En la obra de Alberto Campo Badeza, las herramientas proyectuales más importantes giran en torno a conceptos esenciales como la luz, la gravedad y la pureza de la forma. Luz es el elemento más fundamental en su arquitectura. Campo Badeza la describe como el primer material de la arquitectura. Utiliza la luz de manera precisa para definir los espacios y generar sensaciones. Cada uno de sus proyectos busca atrapar la luz natural y moldearla para crear atmósferas únicas. En obras como la Casa de Blas o el Museo de la Memoria de Andalucía, la luz es protagonista y transforma el espacio. Campo Badeza estudia cómo los edificios pueden dialogar con el peso y la ligereza, creando tensiones en el espacio. Esto se puede ver en la claridad estructural de sus proyectos, donde las formas se apoyan en pocos elementos, como en su obra Casa del Infinito en Cádiz, donde la estructura parece flotar sobre el paisaje. Tres, esencialidad y pureza formal. Sus proyectos se caracterizan por una economía de medios y formas puras. Campo Badeza elimina todo lo innecesario para dejar solo lo esencial. Y así podría seguir contestando a esta pregunta. Le voy a cerrar una otra, a ver qué responde. ¿Cuáles crees que son las influencias principales de arquitectos sobre la obra de Alberto Campo Badeza? Las principales influencias arquitectónicas sobre la obra de Alberto Campo Badeza provienen de diversos maestros y movimientos que marcaron su formación y evolución como arquitecto. Aquí te explico algunas de las más importantes. Una, Julio Cano Lazo, fue su mentor en los primeros años de su carrera. Con Cano Lazo, Campo Badeza aprendió la importancia de la simplicidad en los materiales y la racionalidad en los diseños. La continuidad espacial y el uso de dobles alturas, elementos que caracterizan su obra, también se ven influenciados por estos primeros proyectos. De la Sota influyó fuertemente en su enfoque hacia la esencialidad de la forma y el espacio que se percibe en las primeras obras de Campo Badeza. Tres, Le Corbusier. La influencia del maestro suizo francés es evidente en varios aspectos de su obra, como el uso de la luz natural, la modularidad y las dobles alturas, características presentes en casas como la Casa Turegano. Aunque no sigue estrictamente los cinco puntos de Le Corbusier, se nota claramente la herencia de su pensamiento. Tablui Cano. Campo Badeza admira profundamente a Cano, especialmente por su monumentalidad y el uso poético de la luz. Bueno, y así seguiría explicando. Ya veis que lo hace bastante niquelado. Y vamos a hacerle una última pregunta para ver qué tal. De todos sus proyectos, en tu opinión, ¿cuál es el que definiría mejor, condensaría toda la arquitectura de Alberto Campo Badeza a un nivel conceptual? Un proyecto que condensa a la perfección la arquitectura de Alberto Campo Badeza es Casa del Infinito, Cádiz, 2014. Este proyecto refleja muchos de los principios esenciales que definen su obra a nivel conceptual. Uno, luz. La casa está situada frente al Atlántico y la luz es el verdadero protagonista del espacio. La plataforma de mármol parece flotar en medio de un horizonte infinito, donde la luz natural es capturada desde todas las direcciones, inundando el espacio y resaltando su pureza. La Casa del Infinito es un ejemplo clara de búsqueda de Campo Badeza por la sentencialidad. Todo lo superfluo ha sido eliminado, quedando solo. Bueno, ya vemos que vuelve a contestar bastante bien. Quizás yo hubiese elegido la Casa Gaspar, pero bueno, el asistente ha elegido la Casa del Infinito. Y ya por último, vamos a hacerle una última pregunta, a ver qué nos contesta. ¿Nos podrías dar algún dato no demasiado conocido dentro de la obra de Alberto Campo Badeza? ¿Algún dato del mismo, de su obra o conceptual? Un dato curioso y no tan conocido sobre Alberto Campo Badeza es su profunda relación con la poesía, que está muy presente en su pensamiento arquitectónico. De hecho, en varias ocasiones ha mencionado cómo los poetas y la precisión del lenguaje poético influyen en su manera de proyectar. En particular, Campo Badeza ha citado a Paul Valeri y a Luis Cernuda como fuentes de inspiración. Según él, la poesía tiene la capacidad de condensar en pocas palabras una profundidad y precisión que busca replicar en su arquitectura. Campo Badeza considera que la arquitectura debe tener la misma exactitud que la poesía. En su libro, La idea construida, explica cómo los arquitectos deben alcanzar una precisión poética en la creación de espacios, logrando que la forma, la luz y los materiales hablen entre sí con esa misma claridad y belleza. A nivel de lenguaje hace algún fallito, el tono es bueno pero quizás todavía sea mejorable, seguro que en la versión ChatGPT5 esto va a ir mucho más rodado. Hay algunas cositas en esto de los GPTs que en nuestra opinión son mejorables, pero por aquí va la cosa, por aquí va el futuro. Y una herramienta que podemos usar para conocer mejor un arquitecto, para conocer mejor las normativas de tu pueblo, para conocer mil cosas muy concretas, son estos GPTs dentro de ChatGPT, que es una herramienta de inteligencia artificial más, quizás la más potente o la que más se ha popularizado y que nosotros estamos implementando y que tú también puedes implementar. Para más información sobre todo este tema, echar un ojo a este vídeo sobre inteligencia artificial y arquitectura que también te va a gustar. Cualquier cosa, también tienes un artículo en Stepinibarno, que lo tienes en la descripción de este vídeo. Un gran abrazo. Chao.